Todos los partidos declaran luchar contra la desigualdad, pero a la vista de las propuestas concretas, ¿cuál de ellos plantea las medidas mejor encaminadas a este propósito? Desigualdad es uno, yo diría que el principal tema que está ausente, ha estado ausente en los siete meses de pre-campaña larga que hemos tenido, y está ausente sobre todo en medidas que luchen contra la desigualdad de forma estructural. Sí que hay algunas cosas, de forma estructural no hay ningún partido que lo haya incorporado, de los cinco que hemos podido analizar. Sí hay cosas concretas, por ejemplo, desigualdad salarial, tanto Unidad Popular como el PSOE han incorporado medidas, Unidad Popular con una propuesta de que sea ilegal, que las empresas tengan una diferencia de más de 1 a 10 entre salario más bajo y más alto dentro de una empresa, y luego de desigualdad de salario en cuanto a género, también todos los partidos incorporan algo, pero son medidas importantes pero muy concretas, ninguna, como por ejemplo un indicador para medir cuánta desigualdad hay en España, que es una de las medidas que pedimos en política, eso ningún partido lo ha reflejado. Bien, y vamos a hacer un repaso rápido de algunos de los temas que se ha hablado en política, por ejemplo, la sanidad. ¿Qué partido obtiene la mejor nota y cuál el peor? Sanidad es un tema, uno de los temas, digamos, todos son importantes, pero uno de los temas más importantes, porque está el problema de restituir o no restituir el acceso universal a la sanidad de nuestro país. Como sabéis, hubo un real decreto ley 16 barra 2012 que discriminaba a las personas de si eran ciudadanos españoles o residían legalmente en España o no, y excluía a aquellos que no residen legalmente o tienen situación administrativa regular en España de la sanidad universal. Y aquí es donde se ha dividido, digamos, el eje de bien o mal, según nosotros, en los programas. PSOE, Unidad Popular y Podemos han dicho tajantemente que en cuanto lleguen al gobierno derogarán esta medida, que también incluye esta ley, que también incluye el copago sanitario. Una sorpresa ha sido UPyD, que había sido bastante beligerante en este tema durante esta legislatura, y se ha caído del programa, no sabemos muy bien por qué. Y luego Ciudadanos. Ciudadanos es un caso curioso, porque yo creo que como todo el mundo sabe, Albert Rivera ha sido muy claro que no está de acuerdo con ofrecer el mismo trato a las personas españolas, de las personas que no tienen situación administrativa regular en España, digamos que defiende la sanidad universal para los españoles, lo cual es una forma un poco peculiar de entender la sanidad universal. Pero después, en su programa, y leo textualmente, dice, Defenderemos un sistema sanitario público, universal, solidario y equitativo. Con lo cual... Universal, hecho universal, claro. Entonces, hay un poco de... Bueno, nosotros defendemos que estas tres semanas que quedan hasta el 20 de diciembre, esperamos que los programas sean un material vivo y que haya... De hecho, aquí no es por poner buena nota o mala nota a los partidos, sino por intentar que mejoren los programas. Entonces, esperamos que medidas como estas, que Ciudadanos en este caso, explique bien a qué se refiere, y que si se refiere a solidaridad, universalidad, pues que lo defienda de verdad y lo aclare su líder. En cuanto a Educación, ¿qué partido, según vuestro criterio, tendría un programa más sólido y cuál acusa más deficiencias? En Educación, todos los partidos han utilizado el eslogan del pacto de Estado por la Educación. Eso lo han dicho todos. Ahora, todos menos Ciudadanos, se han convertido a derogar la ONCE, que es una ley que todos los movimientos sociales, todas las organizaciones que hay detrás de Polética, dicen que es una piedra angular para devolver la calidad y la universalidad a la educación pública en España. Y todos menos Ciudadanos se han convertido a derogar esta ONCE. Y luego, en presupuesto, Podemos, Unidad Popular y PSOE son los que se han comprometido, se han mojado más, con un presupuesto más alto para la educación pública en España. ¿Y qué partido ha avanzado más en el tema de la fiscalidad? Desde nuestro punto de vista, ¿quién lo ha hecho mejor y cuál tiene peor nota? Pues aquí todos hablan de lucha contra la evasión y ilusión fiscal, lo cual es interesante, es una de nuestras peticiones, y Ciudadanos aquí es el que más exigente es en su programa, con lo cual eso es positivo. Luego, solo PSOE, Unidad Popular y Podemos hablan de subir los impuestos a las clases o a las rentas más altas. En cambio, Ciudadanos en su programa y el Partido Popular, en lo que hemos ido escuchando en estos meses, pues no, dicen que eso puede desincentivar la contratación y que están en cuenta.